Hola devastadores, como están? Espero anden muy muy bien, el día de hoy estoy aquí para hablar acerca de las unidades que van a venir en la actualización 6.21, bueno 6.21, 5.21, ya me estoy brincando muchas actualizaciones, pero bueno, esta es la última actualización que vamos a tener con el formato antiguo, así que lo más seguro es que las unidades que vengan posteriormente vendrán a lo mejor rotas y a lo mejor las nerfearán, yo creo que se le acaba de adoptar este tipo de dinámicas en la cual si una unidad pues se ve muy rota, pues eventualmente le va a bajar un poco el poder, lo cual creo que está bien, creo que es algo que se debía ya considerar desde hace mucho tiempo y pues si SNK toma ese rumbo yo creo que el juego podría aspirar a mejorar y también a que pues sea más balanceado que es algo que todos deseamos, bueno ya pasando a las unidades en sí podemos ver que la primera que tengo en el listado es Grace, el cual viene en la siguiente actualización, es una unidad que pues tiene lo suyo, creo que es una unidad que puede hacer mucho daño en el meta que va a venir, esta unidad tiene una nueva habilidad igual, el cual pues no tan nueva que digamos porque creo que ya había unidades que medio hacían este tipo de cosas raras en el campo de batalla, bueno hablando acerca de la habilidad en sí vemos que es una especie de absorber daño del enemigo y expulsarlo y generar más daño, entonces más o menos así va a funcionar la nueva habilidad, este no estoy muy seguro al 100% hasta ya ver la unidad de Yen en el campo de batalla, ya después continuando con sus otras habilidades podemos ver que tiene evasión y también recupera HP, lo cual está bien, creo que puede ser funcional, tiene un HP modesto que está en los 823 mil, no llega ni al millón, hablando acerca de sus ataques, tiene un ataque corto de 760, un ataque largo de 16133 y el ataque especial tiene un daño de 8317, el cual pues son ataques modestos pero hay que recordar que son acumulativos, pasando a sus habilidades podemos ver que esta unidad va a ser de box, porque podemos ver sus ítems y por lo general estos ítems son de unidades de box, ya pasando a las habilidades podemos ver que aumenta HP, aumenta la probabilidad de evitar ataques enemigos, después dice que aumenta el número de ataques y aumenta su potencia, y bueno ya pasando a la última habilidad, el cual es la nueva, el cual dice que toma un 30% del poder de una unidad golpeada por un ataque especial y aumenta el número máximo de potencia a 3 veces, o sea que va a golpear a una unidad, le va a quitar un poco de su poder, de su daño y lo va a realizar también en el campo de batalla, pues realmente es una habilidad interesante que creo que podría darse para otras cosas, tiene un límite también, solo se puede aumentar 3 veces, lo cual tiene lo suyo, creo que va a medio funcionar, habría que testearlo ya en el meta, pero pues bueno, por el momento es una habilidad que es interesantona y vamos a ver como se desenvuelve, bueno, hablando en breve de la unidad, creo que es una unidad interesante, creo que no debía tener daño a la base, a pesar de que pues tiene un rango de daño amplio, pero creo que debió no quitarle daño a la base porque se puede utilizar para rush, vemos que cuesta 280 de AP el platino y eso es peligroso para el meta de hoy en día, fuera de eso creo que está bien, un HP muy poco para que puedas matarla y pues creo que se va a poder spamear igual mucho, entonces está funcional, yo creo que más o menos así va a ser la norma de las unidades que van a venir y pues bueno, está bien, yo creo que esta unidad está balanceada hasta cierto punto, un poquito rotita, pero así como que sí la puedes matar. Ya pasando a otra unidad, tenemos a Charlie Incognito, el cual tiene Stump, tiene recuperar HP y pues también tiene un movimiento oculto, el cual no nos va a mostrar, vamos a ver que su HP es algo pobre, 702 mil, algo también raro porque pues es una unidad de rare, entonces bueno, también tiene cositas, esta unidad pues más que nada va a servir para generar apoyo, vemos que recupera cierta cantidad de HP cada determinado turno, vemos que sus habilidades dice ahí, potencia de los ataques, HP aumenta, 34.5% de aturdir y aumenta el número de ataques especiales y aumenta la potencia de los ataques, o sea, nada ahí fuera de lo normal, como podemos ver es una unidad interesantona, pero solamente va a servir como apoyo. Ya pasando a otra unidad, tenemos al Quadro Jumper Dorado, el cual sí viene bastante interesante, es una unidad que prácticamente es la mejora del Moradito, o sea, el Moradito vemos que fue una unidad muy utilizada, se utilizaba mucho para el Rush, pero esta no va a ser para eso, esta va a ser una unidad de desgaste y también va a funcionar también como soporte, ya que además de generar un daño en el campo de batalla, pues también como que se va a enfocar en quitarles el poder de activar sus ataques especiales y también se va a proteger con su evasión. Chido la unidad, me parece una unidad muy interesante, yo quiero que sigan sacando así más Goldems, los Goldems se lo merecen, ya han sacado versiones no tan potentes, la papa anterior, creo que sí, la papa fue la anterior, estaba más o menos, pero ya después como que no la están sacando así con muchas ganas, y pues ver al cuadro Jumper ahora con una habilidad que tira bolas de fuego, que hace mucho daño, que cancela los ataques especiales, que tiene un HP decente porque tiene 4 millones y pues que tiene un daño relativamente fuerte, entonces me parece genial, me parece una idea maravillosa y espero y sigan sacando más unidades Golden como esta y que podamos verlas resurgir de entre las cenizas. Ya posicionando las habilidades, vamos a ver que aumenta HP, aumenta la probabilidad de esquivar, cancela los ataques especiales y aumenta la potencia, muy simple pero bastante interesante. Ya continuando tenemos al Drone de Pared, el cual es una unidad interesantona, creo que va a servir mucho para los novatos y quizás para alguna estrategia locochona que uno quiera utilizar, la unidad es un poquito dinámica, carga muy rápido, creo que el punto fuerte de esta unidad de su producción es muy, muy acelerada, ya tienes una y en poco tiempo ya tienes otra disponible, se mueve rápido, activas el ataque especial, se va al frente, genera un daño, quizás un poco de resistencia fue lo que le faltó ya que por momentos queda muy vulnerable y con el HP que tiene como que pues puede morir fácil, puede morir fácil de un chingadazo de Tyra, de cualquiera de las unidades que tenemos hoy en día, entonces yo creo que eso le faltó, se hace inmune por breves momentos, el ataque especial como ya dije es muy dinámico, la unidad en ataque largo está más o menos potente, 38.000 y pues bueno, va a tratar de generar un daño, va a tratar de moverse, se puede ocupar también para Rush, va a tratar de moverse también para batalla intermedia, como ya dije también aprovechando bien la producción pues podría generar cierta molestia en el campo de batalla y creo que es una unidad interesante, no creo que sea la octava maravilla, pero en alguna estrategia ahí se va a meter. Ya pasando a sus habilidades podemos ver que aturde, podemos ver que aumenta la potencia de sus ataques, aumenta su HP y aumenta el número de ataques especiales, muy interesante y a lo mejor como dije, se pueda acoplar a alguna estrategia tolemáica o en algún deck mixto. Ya continuando con otra unidad tenemos al Gran Nido, que hablando en breve acerca de esta unidad es muy interesante, tiene un HP relativamente potente, creo que se va a utilizar en algunas estrategias, el problema de esta unidad es que tiene un rango de daño algo corto y la unidad se acerca demasiado al frente de batalla, yo creo que acercarse hoy en día es letal, pero la unidad juega en el campo intermedio y pues no hay de otra, va a tener que acercarse y pues tiene un ataque potente, creo que se le puede sacar provecho, tampoco digo que es una unidad mala, pero tiene esos dos defectitos que hoy en día en el meta pues sí son algo complicados de sobrellevar, hay unidades que pues juegan allí y tienen muchas habilidades y pues aventarte a ruedos sin nada que te proteja más allá de un HP, pues sí es un poco peligroso, al fin de cuentas como ya dije es una unidad que va a generar un daño masivo, va a generar un daño desgastante, la unidad va a tratar de recuperar HP, va a tratar de generar daño con su envenenamiento y pues viendo sus ataques podemos ver que el ataque especial y el ataque de largo alcance son los más poderosos con 74.000 en el ataque especial y 41.000 en el ataque largo, muy interesante la unidad, podemos ver que sus habilidades pues hay que jugar el evento para desbloqueárselas y ya pasando la lista podemos ver que aumenta el HP, aumenta la probabilidad de que el enemigo queda aturdido, en continuación tenemos el envenenamiento y ya para finalizar tenemos que aumenta el número de ataques y aumenta la potencia de los ataques. Como ya dije esta unidad es muy interesante, creo que va a funcionar muy bien para el desgaste, para joder unidades de cuerpo a cuerpo como Clark, como las que van a salir, ahorita en el meta que tenemos pues sí es un poquito peligroso manejarla, pero quizás cuando ya tengamos el meta ya ahí superactivo, ya ahí con menor probabilidad de esquivar y de barreras invisibles y no sé qué mamada, entonces yo creo que esta unidad posiblemente pueda agarrar un poco más de fuerza y también como que pueda ayudar mucho a romper defensas. Una unidad muy interesante que recomiendo sacarla, aunque sea en platita, aunque sea en orito, pero tenerla ahí porque aún no sabemos cómo va a llegar los cambios y posiblemente muchas unidades que no fueron muy destacables se hagan meta más adelante. Ya pasando a otra unidad tenemos a Beatriz Valentine, Valentina, el cual dice que pues tiene habilidades de evasión, cura y también tiene un movimiento oculto. Esta unidad es muy interesante, es prácticamente una calca de Beatriz tácticas de subyugación y pues va a generar un daño, creo que lo único que cambia es que pues tiene menor HP, obviamente no la van a sacar como la versión de subyugación y esa pues aún así no funciona, pero esta viene como lo mismo, es más barata, es como una versión más compacta y pues también hay que mencionar que la única diferencia destacable en sus movimientos es que cuando saca la estatua tiene un corazoncito en su mano y cuando se destruye esa estatua pues recupera a HP. Se viene unidad cerca y le cae ese corazoncito de chocolate, pues va a agarrar más potencia y va a seguir aguantando en el campo de batalla. Yo creo que SNK está enfocando un poco más el meta para ese lado, como para poder, para que las unidades como ya no van a tener evasión, ya no van a tener cosas muy alocadas que los protegen, pues yo creo que recuperar HP, agarrar cierta fuerza, entonces como que eso va a hacer que aumenten más su tiempo de vida en el campo de batalla, lo cual me parece genial porque ya vas a poder utilizar las RADs, utilizar una que otra variada y ya no simplemente utilizar la unidad de cuerpo a cuerpo que esté más rota y la avientas y ya, entonces me parece muy interesante que ya se enfoquen un poco más a nuevas estrategias y nuevos combos y es algo que pues igual es genial. Hablando acerca de sus ataques, podemos ver que están limitados, son menores a los de la Beatriz Tácticas y pues bueno, ya pasando a su lista, podemos que aumenta el HP, aumenta la potencia, probabilidad de evitar los ataques y pues ya en la última dice que aumenta el número de ataques y aumenta la potencia. Una unidad muy interesante que puede servir como un muy buen complemento para la gente que todavía está empezando y quizás cuando salga ya gratis y pues también esté disponible para el meta que va a venir, entonces posiblemente esta unidad agarre también fuerza. Y bueno, ya pasando a la penúltima unidad, tenemos a Abigail versión por amor, les juro que yo pensé que era Nova también, vi un sustritor que puso allá, yo dije que era Nova y pues resultó ser Abigail, yo también cuando la vi dije es Nova, no mames Nova, y luego resulta que no es Nova, es Abigail, tal y como lo dije, parece que no conocen el canal, yo siempre hago predicciones de que va a tratar el evento por amor, no sé, dije, creo que era Abigail con Trevor y Asunard resulta que fue Abigail por Trevor, entonces bueno. Esta unidad es muy interesante, tiene un desgaste bastante potente, creo que la unidad puede generar mucho daño, creo que la unidad puede ser peligrosa para el meta que va a venir, entonces mucha suerte a los que vayan a intentar sacarla, tiene dos transformaciones iguales, hay que mencionarlo, y pues no sé, me parece una unidad muy genial para hacer un Jaido, porque yo realmente me imagino un Jaido más para la acción y menos para un Jaido de chocolate, porque pues coño, es un Jaido de chocolate, no puedes ser mi Jaido, si no te hacen una máquina de matar, te hacen de chocolate, ¿cómo va a ser eso posible? Y te ponen una guay, pero bueno, ya prácticamente el Jaido ya está muy fluido, pero bueno, aún así se agradece, tenemos a Abigail ahí pues para el fanservice, para las pajas y pues también tira una, bueno o sea, para enamorar a Trevor pues las palabras no funcionan, pues este, tratar de vestirme sexy tampoco funciona, entonces pues le mando un chocolate de mí desnuda, es una muy buena estrategia, Abigail créame, créame que así vas a enamorar a todos, si a mí viene una chica y me pone un chocolate de ella desnuda, yo me enamoro, me enamoro, entonces una unidad muy interesante, podemos ver que el HP es relativamente bueno, tiene 1.171.000, lo cual le va a permitir resistir en el campo de batalla, un ataque corto pobre, un ataque largo potente, ese sí está potente, tiene una distancia muy amplia, no le hace daño a la base, pero sí puede llegar a joder a muchas unidades, y hablo acerca del ataque especial, tiene un daño de 69.000, el cual es por impacto y puede llegar a afectar a muchas unidades, que por lo general van a ser unidades de cuerpo a cuerpo ya limitadas, entonces por eso digo que va a ser muy interesante para el meta que va a venir, y pues a lo mejor esta unidad puede llegar a ser muy molesta. Ya pasando a las habilidades, podemos ver que pues es fácil poder mejorarla, ya pasando a la lista, podemos ver que la primera aumenta el HP, la segunda dice que el ataque de largo alcance va a aumentar su potencia, y también va a curar a las unidades que se vean cercanos a ese ataque de largo alcance, algo que realmente me resulta muy genial, como ya dije, está en SNK, está tratando de hacer complementos para que las unidades de cuerpo a cuerpo puedan llegar a aguantar más. Chido la estrategia, espero y se siga haciendo más cosas de este tipo, y pues ya esta unidad como ya dije, por esas razones como que se va a ir metiendo, 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 y a lo mejor se convierta en una unidad meta, en el futuro meta que ya está por venir. Ya continuando tenemos que los ataques especiales, recuperan el HP de los aliados, cuando explotan los chocolates, y también dice que aumenta la potencia, o sea, va a generar un daño a las unidades de cuerpo a cuerpo, y al mismo tiempo va a curar a las unidades de cuerpo a cuerpo aliadas, algo como ya dije, genial. Continuando, ya tenemos la última habilidad, el cual dice que cuando es destruido, regresa en una segunda forma, con un 198% de HP, cuando Abigail esté en su hi-do, y ahí lo destruyan, se le va a quitar la ropa, y va a decir, Trevor, no funcionó el chocolate desnuda, pues me desnudo yo también, dice desnuda Abigail, para generar más potencia, y va a seguir batallando, y le va a permitir poder estar un poco más de tiempo, en el campo de batalla. Hay que mencionar que esta unidad, como tiene una recuperación de HP, pues le va a permitir aguantar el campo de batalla, pero aún así sigue siendo vulnerable a ataques como los de HDMI, los de Avio, y pues también otra unidad que se quede, bueno, que afecte a las unidades que se expongan, porque si esta unidad se va a exponer, por eso también hay que estar muy pendientes de activar el ataque especial, y también de estar atentos en qué va a hacer o qué está haciendo. Y bueno, ya pasando a la última unidad, tenemos a invasor al lado, el cual no sirve, y con eso terminamos todas las unidades, no se crean, vamos a hablar acerca del invasor. Es una unidad que tiene evasión, se va a centrar en flotar en el campo de batalla, va a atacar en una sola dirección, lo cual va a afectar solamente a las unidades de cuerpo a cuerpo, y una vez que las unidades avancen, la unidad se va a tener que ir atrás, y es un poco lenta al momento de moverse. Yo creo que nada más está enfocado para generar desgaste a las unidades de cuerpo a cuerpo, y pues bueno, es nada más un funcionamiento, es una unidad que va a servir como apoyo para batalla inicial e intermedia, y pues posiblemente muy poco para batalla avanzada. Aún así yo creo que es una unidad muy interesante, realmente no descarto que se vaya a dejar muy atrás, ya que pues el hecho de tener una unidad ahí metida, generando desgaste que no puedes eliminar fácil, porque en batalla inicial e intermedia, es muy difícil poder matar a una unidad que se queda muy atrás y además flotando, entonces creo que a lo mejor eso le permita poder estar más tiempo en el campo, y también estar generando desgaste. La unidad también hay que mencionar, que tiene un costo de AP un poquito baratón, y también el hecho de evadir, le va a permitir pues estar un poquito más de tiempo en el campo de batalla. Es una unidad también que pues el daño que genera es acumulativo, lo cual le va a permitir generar daño constante, y pues no sé, se le puede sacar algo de provecho, quizás con un muy buen apoyo para batalla inicial e intermedia, si no tienes nada ahí consistente, pues creo que podría hacerla. Y bueno, ya con eso sería todo, como ya dije comenten ahí como lo han visto, igual si les gustó este tipo de videos, apoyen dejando su like, ustedes saben que el like ayuda bastante al canal, y pues también si son nuevos por aquí y quieren ver más contenido, los invito a suscribirse, ya saben que aquí se sube todo con relación a MetaRest, Noticias, Análisis, Inversos, todo, 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 aquí se sube. Y pues bueno, ya con eso sería todo, yo me despido, yo soy Star, y la Weifu Pechacha también se despide, despídete Weifu Pechacha, despídete, ay Weifu Pechacha, despídete, y adiós, y adiós, ay, se nos despide de una forma rara, oye cuando se despide así la Weifu, porque, porque sí, porque no le entiendo. Y bueno, nos vemos hasta la próxima, bye bye. Bye bye.